Si soy la as y el embés, soy lo que soy y el revés. Si soy la as y el embés, soy lo que soy y el revés. Soy la paloma y el nido, soy el lobo y el aullido. Soy la montaña y la nieve, soy lo pesado y lo leve. Soy el huevo y la gallina, soy el oro y la mina. Soy la paja y el pajar, soy las olas y el mar. Si soy la as y el embés, soy lo que soy y el revés. Soy el necio y el sabio, soy lo dulce y lo agrio. Soy el cetro y la corona, soy el valle y la loma. Soy la yerba y el grillo, soy lo verde y lo amarillo. Soy la miel y la abeja, soy la música y la oreja. Si soy la as y el embés, soy lo que soy y el revés. Soy el agua y la fuente, soy la plaza y la gente. Soy la tierra y la pala, soy el pájaro y el ala. Soy la tormenta y la lluvia, soy la calma y la furia. Soy el puente y el camino, soy el vaso y el vino. Si soy la as y el embés, soy lo que soy y el revés. Soy el fuego y la hoguera, soy el pez y la pecera. Soy el verano y el invierno, soy lo efímero y lo eterno. Soy el fruto y la semilla, soy el roble y la astilla. Soy el amado y la amada, soy el todo y la nada. Soy la as y el embés, soy lo que soy y el revés. Soy el as de la baraja y el embés de la mortaja. Soy lo que soy.